Hola, hola mis amores, el día de ahora vamos a estar preparando unos deliciosos frijoles refritos ideales para las pupusas salvadoreñas o simplemente para que los disfrutes en casa a la hora que tú gustes. Y son de esos frijoles los que yo voy a estar utilizando son 4 libras, también estaremos utilizando ajos y cebolla y también hojas de laurel. Los frijoles hay que limpiarlos perfectamente, hay que sacar todos los frijoles que vienen picados y también esos que traen las piedritas y una vez que los limpies los vamos a lavar perfectamente. Los vamos a agregar en una olla grande y vamos a estar agregando un poquito más de la mitad de la cebolla, 5 dientes de ajo frescos y 2 hojas de laurel. Vamos a agregar suficiente agua y vamos a tapar. Una vez que veas que está rompiendo el hervor, que comienza a hervir, vamos a destaparlos porque si no pues se nos van a rebalsar. Y hay que estar cuidando que no se sequen, hay que estar agregando agua constantemente. Agregamos el agua suficiente y acá hay que estar revisando que pues que no se nos vayan a pegar, que no se vayan a quemar. Yo a mí me gusta agregar siempre la sal solamente hasta que ya están blanditos. Una vez que ya estén blanditos y hayamos agregado más agua, esperamos que éste termine de hervir para poder apagar el fuego y ya los frijoles pues ya están. Acá ya mis frijoles ya estuvieron, así es de que vamos a retirar las hojitas de laurel. Opcional puedes quitar también los ajos y la cebolla. En una sartén aparte vamos a estar agregando suficiente aceite y también estaré utilizando dos tomates, un chile verde dulce o pimentón, pero primero vamos a freír una cebolla pequeña, simplemente la corté en pedazos. Vamos a dejar que se quede bien doradita. Cuando veas que haya cambiado el color, vamos a agregar el chile verde dulce o pimentón, simplemente lo corté en pedazos pequeños. Esto va a servir para que le dé un sabor bien rico al aceite y que te aromatice de la cebolla y el chile. En la licuadora vamos a estar agregando los frijoles, yo voy a estar licuando las 4 libras y agrego solamente poquita sopita. Ya una vez que ya la cebolla esté doradita de esta manera, vamos a agregarla aquí a la licuadora junto con los demás frijoles y también el tomate que te mostré anteriormente. Vamos a licuar perfectamente. Yo no sozono absolutamente con nada porque recuerda que a la hora que cocimos los frijoles yo ya les había agregado suficiente sal, pero aquí es totalmente accional, pruébalos. Si tú quieres agregar consomé o algún condimento que tú gustes, puedes agregarlo. Vamos a agregar acá los frijoles. Yo casi no agrego sopita o caldo de los frijoles a la hora de licuarlos. Acá voy a estar agregando ya el otro tomate. Recuerda que son dos tomates los que te dije que íbamos a estar utilizando. Vamos a licuar perfectamente y lo vamos a estar agregando aquí a la sartén. Hay que mezclarlos perfectamente y hay que tener cuidado que no se nos vayan a quedar pegados en la sartén o olla que vayas a utilizar. Y ten muchísimo cuidado porque como si te fijas acá, comienza a brincar demasiado y pues te puedes quemar. Mezclamos perfectamente. Vas a ir viendo ahí cómo va reduciendo. Empiezan a secarse un poco y son frijoles refritos. Por esa razón a mí me gusta agregar más aceite. Vas a seguir mezclando. Acá después de un rato ya los frijoles van de esta manera. Están bien deliciosos. Puedes disfrutarlos en un desayuno con unos plátanos fritos, con unos huevitos, con chorizo, como tú quieras. Son ideales para las pupusas o simplemente para que los disfrutes en casita. Vas a apagar el fuego una vez que ya se puedan mover de esta manera. Eso significa que los frijoles refritos ya están. Yo los estuve sacando de aquí de la sartén porque quiero que se enfríen y los vamos a guardar en la nevera una vez que ya estén fríos. Acá te voy a estar mostrando cómo preparo yo las pupusas. Simplemente agrego masa. Agarro la masa, me mojo las manos con agua. Hago como una tortilla. Y si tú nunca has hecho pupusas, te invito a que te animes y las prepares. La vamos a rellenar de puro frijoles. Vamos a doblar de esta manera. Y seguimos redondeando. Me mojo más las manos con agua. Y simplemente vamos a palmear de esta manera. Si a ti se te hace más fácil mojarte las manos con aceite, lo puedes hacer. Yo siempre lo hago con agua. Acá voy a estar haciendo otra diferente. Vamos a seguir palmeando. Hacemos una tortilla. No importa que no te quede tan redonda. Agregamos una cantidad generosa de frijol. Y acá tengo queso mozzarella. Utilizamos el queso mozzarella. Lo vamos a llenar de esta manera. Y vamos a quitar el exceso de masa. Y acá vamos a continuar palmeando hasta que ya nos quede pues delgada. Recuerda que la receta del curtido y la salsa la tengo disponible acá en mis videos. Te queda de esta manera. Acá tengo un pedazo de plástico o nylon. No importa que esté redondo, cuadrado, como sea. Y simplemente si tú nunca las has preparado y no las puedes hacer con tus manos porque se te pegan. Simplemente vamos a palmear aquí. La mesa o superficie donde tú la vayas a hacer. Recuerda que siempre debe estar perfectamente limpio y seco. Para que de esa manera a la hora que tú vayas a hacer la pupusa, pues empiece a girar el plástico. Aquí, mira, solito comienza a girar. La tortilla te queda de esta manera. Lo rellenamos de queso y de frijol. Y simplemente vamos a cerrar. Quita el exceso de masa. Te mojas las manos nuevamente con agua. Y continúas dando golpecitos de esta manera. Y como te dije anteriormente, no importa que no te quede tan redonda. Simplemente entre más tú comiences a prepararlas, vas a ir agarrando experiencia. Acá te voy a estar preparando una pupusa de frijol con chicharrón. Recuerda que tú las puedes hacer solo de puro frijol, de puro chicharrón. La receta del chicharrón. Recuerda que yo te tengo tres recetas disponibles que hace poco te las subí y están acá disponibles en mi canal. Si no lo has visto, te invito a que pases a ver el paso a paso. Si te está gustando mi receta, te invito a que te suscribas a mi canal. Regálame una manita hacia arriba. Comparte esta receta con tus amigos y familiares, ya que eso es de mucha ayuda para mí. La primera vuelta se la vamos a dar a las pupusas después de dos minutos. No significa que ya están bien cocidas. Simplemente es para que las pupusas no se vayan a pasmar o totalmente opcional. Puedes agregar aceite, como viste que yo agregué acá. A mí me gusta agregar aceite en algunas ocasiones cuando tenemos ganas de que las pupusas nos queden así bien doraditas. Te quedan bien sabrosas, pero como te lo dije anteriormente, es totalmente opcional. Si no quieres agregar aceite, simplemente no lo agregues. Te quedan bien doraditas de esta manera y con las técnicas que yo te di, te quedan las pupusas bien rellenitas. No sé si alguna vez te ha pasado que has ido a comer pupusas a algún lado y solamente tienen relleno en algún lado y lo otro es pura masa. Estas que yo te estoy mostrando, por esa razón las estoy abriendo. Esta es de frijol con chicharrón. Ya que ya me estaba quemando las manos, pero pues vale la pena porque te quiero mostrar que te quedan de esta manera. Te quedan sabrosas, aparte que te quedan bien rellenitas. Recuerda también que tengo la receta de los frijoles refritos de bolsita, ajo de latas, que esa es bien fácil y pues práctica y bien rápida. Te quedan, mira, como te diste cuenta, las pupusas bien rellenas. Y esto ha sido todo por hoy, mis amores. Espero que esta receta haya sido totalmente de tu agrado. Nos vemos, primeramente Dios, en un próximo video. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye, bye.